Tengo que hacer un rosario con tus dientes de marfín para que pueda besarlo cuando esté lejos de ti. Sobre sus cuentas divinas hechas con ardo y jambín y rezaré para que me ampare aquella que estanza en mí. Adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante jamás en la vida yo podré olvidarte. Cuando salí de mi tierra volví a estar llorando porque lo que más quería me lo iba dejando llevaba por compañera a mi Virgen de San Gil un recuerdo y una pena y un rosario yo de marfín. Adiós mi España querida dentro de mi alma te llevo metida. Aunque soy un emigrante jamás en la vida yo podré olvidarte yo podré olvidarte yo podré olvidarte y traigo a esta tierra estiraña en mi pechino un estandarte con los colores de España con mi patria y con mi novia y mi virgen de San Luis y mi rosario de cuentas yo me quisiera morir morir muchas gracias Álvaro, aprovecho esta copa